Madrid se convierte por unos días en la capital del mundo del jazz. Conciertos de los mejores músicos, cine o debates sobre jazz, son las actividades que podremos ver durante noviembre en el Jazz Madrid 2014. El Centro Cultural Conde Duque acogerá hasta el próximo 26 de noviembre una amplia programación musical como sede principal del Festival Internacional de Jazz en Madrid. El traer un festival de jazz a una ciudad como Madrid es simplemente hacernos eco de la banda sonora de la ciudad. El jazz ocupa un lugar estable dentro de las programaciones de las salas de música en vivo y como una ciudad que es internacional, merecía un festival que diera cabida a figuras internacionales. Olly Miola, Medesky Escofield, Martin Angut, Chano Domínguez Anniño Josele, Jorge Pardo o Richard Galeano son solo algunas de las figuras de jazz que participan en este festival. El jazz es la música popular que todo el mundo ha querido decir que es la música culta del siglo XX, la música que bebe de las esencias del pueblo y que además es una música que cambia, que no tiene un patrón fijo. De ahí el milagro y el poder asistir a un concierto de jazz es asistir al momento mismo de la creación, es un momento irrepetible. Además, Jazz Madrid 2014 se suma al proyecto solidario Jazz Música en Vena que contará con la actuación de la Banda del Soplo en el Hospital Gregorio Marañón el 20 de noviembre. Este festival internacional de jazz es sin duda una forma única de acercar esta música a los espectadores y de fascinarles a través de la magia y la melodía del jazz.